Jorge les dio una serie de reflexiones, como yo vine a descubrir el modelaje de Nicho, muy bonito, muy personal, también les mostró un montón de ecuaciones y a mí me han ayudado, tengo que admitir, me han ayudado, ese proceso de formalización de lo que sabíamos o imaginábamos que sabíamos de este proceso, pero en el mismo momento esas ecuaciones son frustrantes, porque Jorge pone una cosa así, 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 y tú le dices, bueno, ese término, ¿qué es? Es 42 o 7.3, ok, y te dice, no, eso es otro conjunto de ecuaciones, o te dice, bueno, eso es tal cosa, pero no está bien definido todavía, y hay elementos de esto que alguien quiere tocar, por ejemplo, tenemos una larga pelea respecto a incluir otro término, que es ese, el área o el patrón de muestreo, es crítico, pero Jorge dice siempre, ay no, hay otro, otro cuerpo de teoría respecto a eso, no cabe fácilmente en mis ecuaciones, entonces no lo quiero tocar. No, no, no digo eso. ¿No es eso? No, lo que digo es que hay que usar el cuerpo de teoría estadística profesional al respecto. Bueno, yo no soy profesional en la cosa, la cosa es esta, tenemos el cuerpo de teoría, y nos da una guía, ustedes están aquí queriendo, pues, usar estos métodos para algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer puente entre la teoría y los datos y los algoritmos y lo que es más tangible, ¿sí? Entonces, sin quitarle lugar a la teoría, porque de nuevo, me ha ayudado mucho a mí a tener muy claro el pensamiento respecto a qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuáles son los supuestos y cuáles son los problemas. Ahora, yo voy a repetir mucho de lo que Jorge les acabo de decir, pero sin ecuaciones, ¿ok? Con diagramas, ok, es cosa no profesional, gracias Jorge. Lo que es más visible, más tangible y tal vez un poco más accesible para el diólogo normal. Eso no es insinuar que Jorge es anormal. Ya vio la cara de Grinnell, que que yo sepa se murió hace como 80 años, parece que sigue publicando. Y Jorge les dio una vista de cómo Grinnell tomó un primer paso. Realmente lo que estaba haciendo era un estilo de modelaje de nicho. Su famoso artículo era eso de las relaciones de California y Rashid. Y eso era particularmente importante para Grinnell, porque él fundó un museo ahí en Berkeley. Y esta especie, ve, su distribución va así, toca un poquito de Baja California. Pero realmente el centro de su distribución geográfica es casi casi exacto. Entonces, esto era como un símbolo para él. Lo que hizo en esta publicación y en otras era de, más o menos, recorrer toda la origa de la distribución y preguntar qué hay dentro y qué hay afuera. ¿Y cómo es diferente? Bueno, aquí es más húmedo, aquí es más seco. Aquí es más, no sé, ¿ok? Y en la segunda página de esta publicación, está toda una lista de los factores que él consideró. Esta publicación hubiera sido casi casi perfecta, va diciendo lluvia, temperatura, condiciones de suelo, esto, esto, esto. Y hasta el último, dicen, y otras especies. Entonces, contaminó eso abiótico no interactivo, que cualquier les describió, con una gotita de interacciones con otras especies. Entonces, pues, luego vienen los ecólogos, Grimel era sistemático, vienen los ecólogos y como que reciclan la palabra, Elton, y hacen un nuevo concepto que abarca todo, Hutchinson. Y de repente tenemos dos o tres usos para la misma palabra, que es muy frustrante. Si quieren un ejercicio en entender inglés complicado, lean esto. Es un clásico clásico, tiene un título que tiene cero de sentido y cero de coherencia con su contenido. Pero era un simposio y le pidieron algún comentario hasta el último, incluyendo remarks. Era keynote speaker ahí. Keynote speaker. Y sale siendo una de las publicaciones de más influencia en el siglo XX, pero con ese título. Ahora, si lees esto, y Jorge más o menos señaló esto, pero, como les dije, voy a repetir todo, o para ponerlo de otra manera, porque robó todas las cosas que iba a decir. Pero con sus ecuaciones, sí. Total, si leen esto, es bien interesante, porque va hablando de cómo el mundo de geografía interactúa, o el mundo de condiciones que se representan en la geografía, interactúa con el nicho, que es una cualidad de la especie. Y habla muchísimo de si una especie va a poder o no mantener poblaciones en ese lugar. O sea, hasta refiere varias veces al demographic question. Es decir, él no lo ve como cosa geográfica. Él lo ve como si la demografía de la especie va a permitir sostener poblaciones en ese sitio. Y realmente, la vista que les estamos dando no empieza a cuajar hasta el 2000 con esto de folio. Y una cosa, pues, bastante simple y no profesional por nosotros dos en 2005. Este paper, publicado en una revista de altísimo impacto, no obstante, da un marco que nos ha servido bastante para pensar, contemplar, el porqué cuando hablamos de distribuciones de especies. Entonces, vamos a explorar esto un poquito más, porque mencionó todos los pedacitos, pero vamos a explorar esto un poco más. Vamos a empezar con alguna región que nos interesa. ¿Ok? Podría ser el universo, podría ser la Tierra, podría ser Sudamérica o algo más pequeño. Pero dentro de esa área de interés, tenemos una zona que cabe dentro del nicho. Es decir, esto es el conjunto de lugares en la Tierra que cumplen los requisitos del nicho fundamental. ¿Sí? Que corresponde, que presentan las condiciones dentro del nicho fundamental. Y esa área la vamos a llamar A. Como Jorge les mostró, también tenemos un conjunto de áreas que representan donde el ambiente biótico también se cumple. Y la vista de Hutchinson, la vista a través de muchos del siglo XX, era que esas interacciones reducen la potencia o en espacio ambiental o en espacio geográfico. Y por eso ese uso del diagrama de Venn es apropiado. Si interacciones amplían la distribución o la potencia de alguna manera, ya estas herramientas no nos sirven. Aunque es muy difícil hacer una ampliación en un diagrama de Venn. Ahora, hay un detalle. Esto es el área que cumple los, o que presenta las condiciones correspondientes al nicho realizado de Hutchinson. Entonces, podemos pensar en eso como una distribución potencial. Pero realmente queda afuera un factor. Y eso es la geografía. Aquí en Colombia hay una diversidad increíble de colibrís. ¿Sí? No sabría decirles exactamente cuántas. Pero una diversidad increíble. Y están en los ambientes desde el nivel del mar y selva alta hasta el límite de árboles en las montañas, en los párrafos. Entonces, hay de verdad un colibrí para cada cosa en Colombia. Bueno, vamos a Tanzania. También presenta ambientes húmedos y secos. También presenta montañas y tierra baja. Y no hay ningún colibrí. ¿Sí? Y dices que en este escenario, bueno, o está fuera de esta área por A o por B. O las dos cosas. Pero realmente, ¿creen que ninguno de esos colibrís en Colombia no podría encontrar ambientes apropiados en Tanzania? Yo francamente no pude. Yo pienso que si me dejan seleccionar algunas especies, llevar a una población de, no sé, 100 y soltarlos en lugares que yo escojo, usaría modelaje de nicho. Yo podría establecer polibrís en Tanzania. Entonces, un elemento queda fuera y es toda la complejidad de acceso. Estamos en una época en que apreciamos que la vida no fue creada y distribuida por algún creador divino por toda la tierra. Recuerden que uno de los choques en el siglo XIX fue que Sudamérica tenía una fauna muy diferente de la fauna de África. Fue bien chocante. Pues es el efecto de MES, esa área que ha sido accesible a la especie a través de su historia relevante. No es una cosa fácil de estimar, pero hace toda la diferencia. Los colibrís evolucionaron en el neotrópico, sin duda. Están en Colombia porque evolucionaron en el neotrópico, tuvieron acceso a Colombia y encontraron las condiciones abióticas y bióticas adecuadas. No están en África por una de tres razones, pero la principal y la primera es que nunca llegaron a África. Igual no están en Venus o Márquez. ¿Por qué no? Puede que no encuentran las condiciones abióticas, pero primordiales que nunca han llegado ahí, que yo sepa. ¿Sí? Bueno. Entonces, realmente hay una especie que se distribuye en esta zona, donde se cumplen los tres requisitos. Suena muy simple, pero vamos a ir complicando la cosa rápidamente. Esta área, dentro de las dimensiones que incluimos en caracterizar a esta zona, debe de ser habitable. No quita que podría haber otra dimensión que restringe a más y una cosa que parece habitable no es. Jorge ya repasó esto de las diferencias entre A y B. Señalo particularmente esto, que las variables de A tienden a ser de baja resolución, es decir, de grado muy grueso. Enrique va a hablar desde hoy, mañana, de autocorrelación espacial. Eso es una manera de caracterizar esa tendencia de ser muy parejo o muy variado. Gracias.